Es música hecha aquí en la Tierra con mucho futuro. Y ahora, hablando de música, mira, mira qué cambio, qué salto vamos a dar. Nos vamos a Benazque a rondar mozas. Y no sé con quién, con Yolanda. Con Yolanda. La ronda y hay cantadores En la ronda de Benazque La ronda y hay cantadores Para Aragón en abierto Lanzan sus jotas mejores Lanzan sus jotas mejores En la ronda de Benazque Ahí tenemos a la rondalla Aires Monegrinos Que son los encargados esta tarde de poner la música A esta ronda de las mozas. Hola, buenas tardes. Nosotros acompañamos a los mayordomos Y vamos casa por casa de las mozas de Benazque Cantándoles. Jotas alusivas con su nombre. O sea que hacéis un repertorio especial para este momento tan tradicional. No es especial, sino que cada casa te dicen el nombre de las chicas que hay solteras Y con ellas pues hacen jotas. Alusivas a ellas, a la hermosura, a la belleza, a lo que se les ocurre a ellos. Y vemos aquí tenemos todos estos pasteles, pan, bollos, ¿qué es? Eso son las tortas que cuando se les cantan a las chicas, a las mozas de Benazque, cada casa aporta una torta Para luego esta noche se la comen en el baile con chocolate cocido. Muy bien. Le dejamos continuar y vamos a hablar con Mireia, una de las mozas. Vaya día, ¿no? Hoy se vive la tradición como debe ser. Como siempre se ha hecho antiguamente. Pues los mayordomos nos vienen a buscar a las mayordomas, nos ronda la rondalla y después vamos a casa de cada moza del pueblo a rondarles. ¿Sois mozas de unos 13, 14 años más o menos? ¿Qué es en la edad más o menos de merecerse, dice? ¿O más o menos cuál es la edad? No, digamos que es pasado el instituto, la edad de pasada del instituto, cuando una chica es moza de verdad y ya se le empieza a rondar. ¿Y lleváis desde las 6 de la tarde y hasta cuánto va a durar esto? Hasta que acabemos, con todas, lo que dure. Os vemos que os dan de beber, jamón, cualquier cosa, ¿no? Para picotear y para ir aguantando el cuerpo. Nos tienen que alimentar y dar de beber porque si no caemos muertos, claro. ¿Cuál es la función de los mayordomos? Bueno, la función de los mayordomos es organizar un poco y estar presentes en todos los actos, como un poco de representación de la gente joven del pueblo. Y bueno, pues eso, organizar todo un poco, estar presentes y mirar que salga todo un poco bien. ¿Y qué tal se portan las módicas de venas? Bien, todas muy bien, muy generosas todas y luego todo esto se reparte en el pueblo para, damos poncho también y se reparte con el poncho después del baile, de las donas, el sábado. Todo esto lo utilizaremos para repartirlo entre toda la gente que venga a vernos y tal, pues lo repartiremos después. Bueno, las fiestas en honor a San Marcial empezaron ayer. ¿Y cómo van esas fiestas? Pues de momento genial. Todo bien, esperamos que no nos llueva para que podamos tener las fiestas de siempre. Porque hay que decir que estamos nada menos que a 12 grados en Venasqui y nos hemos tenido que meter precisamente al bar porque ya empezaba a chispear fresquito. De justo, sí. Tenemos que aguantar sin que nos llueva y sobre todo para el baile de Venasqui no nos llueva porque bailamos en la plaza del ayuntamiento y pues si está pastado por agua no se puede. Bueno, ¿cómo invitamos a toda la gente que nos está viendo para que vengan a las fiestas de Venasqui? ¿Qué tienen estas fiestas especiales? Son muy especiales porque solemos compartir en tradición todo en comunidad y os invitamos a que vengáis a Venasqui a disfrutar de unas fiestas auténticas. Pues ahí está. Quedan todos ustedes invitados. Les dejamos con la excepcional Ronda Ires Monegrinos. Escuchen porque de verdad merece la pena. Otra jótica se canta. Lo mandan los mayordomos. Otra jótica se canta. La mandamos con cariño. Y al plato a Jesús y a Blanca. Al plato a Jesús y a Blanca. Recibid la despedida. Grande. Gracias, Aires Monegrinos, que sois muy grandes. Qué bien. Gracias.